Le falta solamente su golcito. Comenzamos ahora rápidamente el repaso de la gran cantidad de información que ha llegado en torno al Día de San Valentín. Claudio Pizarro envió un saludo a todos los amigos y amantes del Bremen. ¡Valentines! ¡Tac! ¡Ya hay clave! ¡Es man Valentines! ¡Es man Valentines! ¡Tac! ¡Ya hay clave! Un expresivo Pizarro, pero bueno, el saludo de San Valentín. Y este es el video caliente, el Rafa Nadal, junto a la guapa modelo israelí Bar Refael. ¿Qué diría María Francisca? La novia de Rafa. La novia de Rafa. Me imagino que cobró bastante Rafa Nadal para posar en este especial de bikini por la revista Sports Illustrated. Se encargó de juntarlo para una sesión de fotos con un especial de bikini. Y esta fue la noticia en Estados Unidos. En el Día del Amor tenía que existir una pedida de mano de todas maneras. Y esto ocurrió como según Matthew Gravers. Raya de plata en los 100 metros de espalda en las olimpiadas de Pekín.